¿Hacer una alianza estratégica con Milley? No, yo ahora a defender los intereses de los centrarianos, me parece que es demasiado pronto como para plantear un escenario de segunda vuelta. Nosotros en nuestra provincia nos vamos a dedicar a defender los intereses de los centrarianos. ¿Qué tal Eduardo? Muy buenos días a todo el equipo y a la audiencia. Buen día. Gran triunfo, gran triunfo. La verdad que sí, fue un largo camino, además para llegar hasta acá. Fueron muchos años de recorrer la provincia, cada centímetro, de hablar con cientos de miles de entrerrianos, de escucharlos, porque la política tiene que escuchar más. Y bueno, finalmente después de larguísimos 20 años, llegó un cambio acá a nuestra provincia también. ¿Qué dijo la gente ahí en Terrío? ¿Basta a qué? Bueno, basta, acá se le dijo basta a estos 20 años donde claramente la provincia quedó estancada frente a otras incluso, ¿no? Aún con las mismas condiciones macroeconómicas adversas para todo el país. Hubo provincias que se han desarrollado más en términos relativos que Entre Ríos, me refiero a Córdoba, a Santa Fe, provincia de la región centro. Por eso nosotros nos transformamos en la hermana pobre de la región centro sin fundamentos para eso, ¿no? Más allá de equivocadas políticas públicas que no han priorizado al trabajo, al trabajo en el sector privado me refiero. Bueno, esperemos poder cambiar eso y esperemos que nuestra cultura del esfuerzo, del trabajo, del mérito, sea lo que prime a partir de ahora. Y a nivel nacional, ¿qué pasó con Patricia Bullrich y con Juntos por el Cambio? Porque fue una derrota monstruosa. Y sí, la verdad que evidentemente quedamos después de las PASO en un no lugar, ¿no? Un lugar difícil de identificar para la gente. Y bueno, por eso no pudimos retener los votos que obtuvimos en las PASO y quedamos afuera del balotaje. Y independientemente de eso, los valores de Juntos por el Cambio, me refiero precisamente a lo que decía antes, ¿no? La cultura del trabajo, la defensa de la república, de la dependencia de poderes, una inserción inteligente de la Argentina en el mundo. Bueno, eso queda a resguardo en el interior del país, en los 10 gobernadores que tienen nuestra fuerza, ¿no? Que tiene, paradójicamente, más fuerza en el interior que nunca, a pesar de haber tenido una elección mala. ¿Y ahora? ¿Hacer una alianza estratégica con Milley? No, yo ahora defender los intereses de los entorrianos. Me parece que demasiado pronto como para plantear un escenario de segunda vuelta. Nosotros, en nuestra provincia, nos vamos a dedicar a defender los intereses de los entorrianos. Eso está claro. Y veremos cómo sigue la cosa. Yo me voy a reunir con el resto de los gobernadores, seguramente en los próximos días. Pero no hay una definición tomada al respecto. O sea, entre Massa y Milley, ¿todavía no tienen una definición? ¿En serio? No, puede ser una definición personal, Eduardo, pero no una definición como espacio. Me parece que tengo que conversar con el resto de los gobernadores para definirla. Me parece que es lo más responsable. Claro. No. Ni siquiera es. No. 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 ¡Gracias!